Este sábado a las 9 y pico en Quién TV vas a ver acción, pero con humor. Y espero que eso no sea lo de Tibio Tibio. Uno de los protagonistas de la pasiva morirá. Chacarón y el primo se meten a superhéroes, los Ayalavengers. Ahí es donde está la cueva de los maleantes de Panamá. ¿Salvarán a Panamá de la era de Bultón? Este sábado por Telemetro, cuando se acabe Infraganti. No discutan señores, discutir no es bueno.